En una región fértil, próspera y bella, vivió una raza fuerte, noble y trabajadora, llena de ímpetu y con ideales de progreso, que lucharon por encontrar un camino contra las fuerzas de la naturaleza. Hoy me carregue, hoy me carregue. Hoy me carregue, hoy me carregue. Suspirame a barrio, kill, 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 hey, hey, flan, 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 flan. Hoy me carregue, hoy me carregue. Esperamos, que sea de su agrado. Julio Ferra, les desea lo mejor.